¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar un poco de las repercusiones que han surgido en El Salvador por la visita del DT de la selección argentina. Hablamos de Lionel Scaloni, que está visitando ese país por invitación de un canal de televisión llamado Megavision, que está cumpliendo 30 años de emisión al aire, así que han querido tirar la casa por la ventana con la celebración e invitar a uno de los hombres del momento a nivel futbolístico. Hablamos del DT, como dije, de la selección argentina. Una selección comandada por Leo Messi que se ha ganado el cariño de todo el mundo. Por eso, cuando se anunció la visita del entrenador a ese país, realmente ha generado una expectativa enorme. Scaloni ha participado de distintos agasajos y también lideró una charla con chicos de diferentes escuelas de fútbol del país centroamericano. Al llegar al país centroamericano, Lionel Scaloni se encontró con algunos periodistas y esta es una de las preguntas que le hicieron. Lionel, te cuento acá en El Salvador, mucha gente sigue a la selección argentina. Te voy a ser franco, le tienen mucho cariño a Argentina, pero también mucho cariño a Brasil. Son las dos selecciones que se siguen mucho acá en El Salvador y te digo, acá se vivió una verdadera fiesta cuando Argentina se termina coronando campeón del mundo. Bueno, y con Messi, que para muchos era el título que le faltaba, el título que merecía y que tú estuviste ahí entrenándolo. Debe ser muy especial para ti ser el director técnico de Messi, que era ese título que le faltaba para haber dicho ya, ahora sí lo ha ganado todo. En principio está bien que apoyen a las elecciones sudamericanas, latinas y al final creo que el triunfo un poco de todos. Y bueno, sí, entrenar a Leo y entrenar a ese grupo de jugadores fue muy bueno, pero esto sigue, hay que seguir e intentar hacer las cosas de lo mejor posible. Realmente es impresionante ver el amor que genera la selección argentina en distintas partes del mundo y en este caso en El Salvador, donde la gente está enamorada de Leo Scaloni, de Leo Messi y de ese grupo que comandó una gesta histórica que no sólo fue motivo de orgullo para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Otro momento emotivo que vivió Scaloni en tierras salvadoreñas fue el momento donde unos niños cantaron al puro estilo argentino. ¿Querés escucharlo? Realmente es impresionante. No, 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 no. No, 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 no.